Hello, 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 bienvenidos a lo mejor de lo peor de la semana. Esta semana ha sido muy difícil escoger lo mejor de lo peor porque hay muchas cosas malas. Redoble, Maestro Arronte, en el Happy Hour, Nicky Young, Will Smith y Vladimir Putin. Estamos claros y ya, no te lo voy a negar, estamos claros y ya. Frank, 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 Frank para. Hola, usted, señor, señor, el de blanco con el abrigo prestado. Usted no vino la semana pasada, Edelton John. Yes, I do. La gente cambia, brother. Pero, ¿cómo usted va a decir ahora que es Willy en mí con ese tamaño? No, no, I'm big. Damn, I'm big. No, 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 no. No, 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 no. Hoy un tema para congelárselo. Si usted cree que el reggaetón no le hace daño a sus hijos, lo invito a que vea esto. Ya, chicos, ey. Quítenselo después, bueno, que quiero mirarle a sus ojos, que además de eso es muy bonito. ¿Alguna vez usted ha cogido algo que no es suyo? Sí. ¿Usted ha abierto el monedero de su mamá y ha cogido un dólar para comprar algo que usted ha querido? Sí. ¿Sin pedirle permiso a ella? Sí. ¿Ella se ha enterado? Sí, porque no me gusta decir mentiras. Ah, usted se lo ha dicho. Está bien. Y otra cosa que no sé decir, usted es un ladrón, pero honesto. Los juganos son la candela. Eso es verdad. Sí. Ese cuerpo que tiene Loíza es por la guarindongada. ¿Guarindong qué? Aguacate con leche condensada. Mira. Esto me fascina. ¿Te fascina? Lo como desde muy chiquitita. ¿Aguacate con leche condensada? Sí. Mentira, me encanta. ¿Verdad, Elo? Sí. ¿Mentira, Elo? Me encanta. Es de lo más rico. Lili, a partir de esta noche suena de esto. Un corte. La pareja del momento no puede faltar en lo mejor de lo mejor de la semana. Carlucho y Pollito Tropico. Yo no tengo nada que demostrarle a la radio. Yo tengo que demostrarle a la gente. Tengo un solo seguidor. Sigue ahí pegado, Eduardo Antonio. No tengo más nadie. Tú nunca jugaste el béisbol. Yo jugué mucho el PON. ¿PON? Es más, varón, yo jugaba el Jackie. Voy de en uno. ¡Qué malito! El bate de madera es malísimo, caballero. Es muy malo. Es clásico. Es malo. Pero es de antigüedad. Es de la antigüedad. Y lo de la antigüedad, tú debes saber de eso. Tú te ves conectando la bola. ¿Vas a jugar conmigo al bate la pelota? ¿Quién es el fichador y quién es el bateador? Bueno. Carlos. ¿Quién? Yo la picheo. ¿Cuál era de los dos? ¿Yo la picheo? Cualquiera de los dos, dijo él. Si yo la picheo, tú tienes que agarrar el bate. No, tú ganas el bate. Ya veo el titular ya. Carlucho y Pollito. Jugando al bate a la pelota. Jugando al bate a la pelota. ¿Qué manera de agarrar el bate, Carlucho? A Pollito Tropical. Hasta aquí las clases. Así que ya tú sabes, yo soy... Y esto es lo mejor de lo peor. ¡Pare que tenga freno!